Le producen al gobierno de Javier Milei, al propio presidente, un desgaste monumental. Un desgaste monumental. En algo que, para mí, esto... Si hubieran entregado los alimentos desde el primer momento, se terminaba el tiempo. Entonces, hiciste tanto lío, la señora Petovelo hizo tanto lío. Esto se hubiera terminado. Si tenés la comida ahí, entregala. No, que en realidad la hicimos solamente para emergencia. No, que están vencidas, que no están vencidas. Al divino botón, cuando te empacás con algo, después te sale mal. ¿No? Sí, Edu, hay una suerte de capricho, de gente que está poco preparada para estos temas. Vos, si vas de frente contra... Alrededor de todas estas situaciones hay gente muy poderosa. No quiero usar la palabra mafiosa, pero gente muy poderosa. Con muchos intereses. Con muchos intereses. Yo no... No quiero que... Quiero que se entienda lo que voy a decir. No podés poner a una sola persona al frente de todo esto. Estoy hablando de la doctora Yanni cuando son temas tan escabrosos y complejos. Tenés que tener... Tenés que tener la punta de lanza contra la corrupción. Si la doctora Yanni es la cara del gobierno, qué mal le hace al gobierno, qué daño le hace al propio presidente. Si esta señora es la representante del presidente en ese juzgado. Y si... ¿O vos qué te crees? ¿Que es la representante de quién? Lo dije anoche eso, lo dije anoche. Es la representante del presidente en ese juzgado. Sí, sí. Un mamarracho la señora. Lo dice acá, mirá, lo dice el fallo además. Vos dijiste antes que no tenía matrícula. Bueno, ayer, anoche... Gaby, Gaby, contalo de la matrícula de la doctora. Sí, señor, buenas tardes a todos. A partir de la resolución de la cámara, de las 37 páginas, se empieza a conocer, que después vamos a contar otra parte de la historia. Porque los videos que pudimos mostrar nosotros y que se viralizaron, arrancan a partir del tiempo de Grabois. Pero antes habló Gianni en la audiencia. Gianni, Leila Gianni, tiene la matrícula al día en el Colegio Público de Abogados, igual que la tiene Grabois. Lo que sucede es que el hecho de ser subsecretaria, nombrada por decreto de los valentinos oficial, automáticamente hace que suspenda la matrícula. Ahí está. No puede ejercer como abogada en causas penales ni ningún tipo de causa. Por eso la patrocina Ariel Romano, que llamativamente está en el ministerio a través de un contrato... Sí, con la OIA. De la OIA. Exactamente, de la Organización de los Estados Unidos. Eso es insólito. La persona que va a denunciar la corrupción está contratada a través de este organismo que está subgrachado. Totalmente. La verdad es que no se puede creer. Totalmente. No se puede creer. Así que, qué sé yo, yo creo que la psicóloga Petovelo está pasando un momento feo, horrible. Y debe ser el peor momento de su gestión, ¿no? De su corta gestión. Y obviamente. Es el peor momento. Obviamente. Y sí, pero bueno, el presidente Belén la ha respaldado nuevamente. Sí, claro, obviamente. Bueno, porque lo dijo el otro día Mitre con anhelo. Dijo que voltear a Petovelo es voltearlo a él, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿por qué cancherearon el tema? Para ser canchero, Messi puede ser canchero, ¿no? Para hacerte el picante tenés que tener, no solamente el respaldo del presidente, sino, qué sé yo, pero no importa. Y ojo, y ojo. Están jugando en la cubierta del Titanic, ¿eh? Están jugando en la cubierta del Titanic. Porque además, además, la oposición tiene un objetivo muy concreto, que es desgastar al presidente todo lo que se pueda, todos los santos días. Voltearlo, perdón. No, 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 el objetivo final es voltearlo. Sí. Pero hasta voltearlo. Sí, lo horada. Total. Viste, la gota que horada la piedra. Total, total. Todos los santos días. Totalmente, totalmente. Y después vamos a contar el efecto. Y entran por todos lados, ¿viste? Y entran por todos lados. Claro. Totalmente. Exactamente. Con la comida, con los jubilados. Después vamos a contar el efecto rebote que tuvo la denuncia contra Pablo de la Torre, ¿eh? Ojo con el dictamen de Ramiro González. ¿Por qué? Porque se mete dentro del ministerio, se mete dentro de la organización de los estados iberoamericanos, pide todos los contratos. Bueno, claro, obviamente. Claro, pero ojo porque también involucra la educación. Y se va a poner a revisar seguramente quién trabaja, quién no trabaja. Claro, claro. Cuánto cubran, cuánto... Las asistencias. Van a llamar a todos. Ya te voy a contar a quién citan. Ah, viste. Citan al subsecretario de gestión administrativa, Alejandro Schiavi, que está nombrado para el próximo 13 de junio. Claro. Ahora digo yo... ¿Y a este Fernández no, Gaby? ¿Cómo? ¿Y a Fernández no lo citan? ¿A qué Fernández? En teoría a Federico Fernández se denuncia. No, no porque podría ser imputado. Ah, ok, perfecto, perfecto. Por eso no lo citan como testigo. El arrepentido en sede administrativa. Sí, claro. Podría ser imputado. A mí me parece que las denuncias se hacen, diríamos, en la jerga, diría mi abuela, como dice Edu, a las apuradas. Claro. Y no se estudian previamente el contenido y el efecto que puede tener rebote. Claro. Porque acá Ramiro González ahora se mete en el ministerio. Dice, usted me denuncian esto, bueno, ahora vamos a mirar todo lo que hicieron del 10 de diciembre del 2023 en adelante. Todos los contratos, incluidos los romanos, quiénes van, quiénes no van, lo que pasó en la Secretaría de Educación, que ayer hablábamos con el Secretario de Educación. Ojo, porque lo mismo que pasó en otras denuncias, está pasando en esta. Es que ese capítulo no está cerrado. No, es que ninguno de estos capítulos sobre este mismo tema, que es la comida, no está cerrado. Porque una cosa es la comida y otra cosa es la corrupción, que tiene que ver con el ministerio de la comida. Sí, claro, claro. Y además es el ministerio que está denunciando corrupción. Exactamente. De la Torre, yo la verdad que no lo conozco, nadie habla bien de De la Torre, esto es cierto. Parece verosímil la denuncia, lo tiene que determinar la justicia. Nadie habla bien de lo de la Torre, esto también es cierto. Ahora, ¿este hombre se va a defender en algún momento o no? Claro. ¿No? Calculo, qué sé yo. Se me ocurre. El Fernández ese. Viste que algunos dicen que fue secuestrado, prácticamente secuestrado, ¿no? Bueno, no firmó en la sede administrativa, no firmó lo que estaba diciendo. No firmó porque tenía miedo de firmar, llamó a su abogado. Claro. Y el abogado le dijo, no, no firme nada. Andate, le dijo. Claro, le dijo, andate. ¿Qué no le vas a firmar? De hecho, el gobierno lo que dice es, bueno, no, pero el escribano general de gobierno puede dar fe de lo que declaró, pero los testigos no son válidos. Si no está firmado, no. Si no está firmado por... Una de las denuncias que se destacaron de inicio en el Ministerio de Capital Humano fue, ¿se acuerdan los medicamentos vencidos? DATSE. La de la DATSE. Sí, correcto. Está archivada por Ercolini. Mirá. Porque hasta allá no dijo que no había delito, Ercolini archivó. Ojo que no todas las... Por eso digo, me parece que apresuradamente se hacen causas, no sé con qué fin, si hacer justicia o generar alguna noticia prensable. Pero ojo porque después viene el efecto rebote. Esta causa la archivaron, la de la DATSE. Además hay otra cosa, Gaby, por Dios vos sos el que sabe en esto. Porque si vos haces una denuncia a las apresuradas y esa persona es sobreseguida, no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. Por supuesto. Vas a juzgar a viciníden, claro. En principio no viciníden, exactamente. Por eso te digo. Entonces por eso tiene que ser muy meticuloso, muy riguroso y muy asertivo en estas cuestiones. No es para cualquiera. Por eso ustedes decían que la presentación había sido vergonzosa, ¿no? Lo dicen los jueces. Lo dicen los jueces, está acá. Y Armesto dijo lo mismo. Es que acá entendemos por qué, cuando yo leí la resolución de 37 páginas que me llegó a las 2 de la tarde, entiendo por qué Grabois, por supuesto de una manera absolutamente inconducente, impropia en una audiencia judicial, pero por qué le habla de esta manera a los jueces. Porque Gianni, que habló primero, hizo uso de la palabra como funcionario, después habló Romano, el abogado de cuestiones técnicas, empezó diciéndole que estos eran gerentes de la pobreza. Y ahí Urso le dice, doctor, el límite sea el objeto procesal. Lo mismo que le decía, no politicen. Por eso la causa, acá hablan, no politicen. Esto no es la política, esto es una audiencia judicial. A mí Grabois me parece de lo peor, pero quien arrancó vilipendiando a Grabois en la audiencia es Gianni. Lo contó Camila Dolabjian que estaba ahí adentro, y que grabó eso. Te digo, Grabois me parece de lo peor. Está claro, estoy en la santípode de Grabois, pero los datos son datos. Pero la señora Gianni se tiene que dar cuenta que ella ahí, en esa sala, representa al presidente. ¿Qué llamó la atención en la cámara? ¿O no? ¿Qué llamó la atención? Al presidente representa ahí. ¿Qué llamó la atención en la cámara que ha sido con una remera? Sí, claro, el león. Inecencio. Hay cuestiones.